La Policía Nacional viene adelantando actividades para prevenir la actividad delincuencial. En esta oportunidad en San Gil se desarrolla el comando situacional con la participación de las diferentes especialidades de la institución policial. Hasta ahora hacemos contacto con Heriberto Mariscal. Heriberto, muy buenas tardes. Hola compañeros, pues la Policía Nacional en el municipio de San Gil está adelantando diferentes actividades. Dentro de ellas el comando situacional en el sector de la Plaza de Mercado con el fin de prevenir cualquier tipo de delincuencia o acción delictiva en este sector. La Estación de Policía con sede en San Gil desarrolla el comando situacional en la cual participan las diferentes especialidades de la institución. En esta jornada los agentes dan a conocer a la comunidad cómo operan las actividades ilícitas y con ello se busca prevenir estas acciones que generan inseguridad y problemáticas sociales. En este caso queremos intervenir la problemática del hurto a comercio y darles un mensaje de prevención a nuestros comerciantes para vencer ese factor de oportunidad que nos viene generando algunos daños, que nos viene generando incremento en este tema de hurto a comercio. La Plaza de Mercado fue el sitio elegido para desplegar esta actividad. Allí los ciudadanos conocieron de primera mano el actuar de los temas delincuenciales, en este caso el consumo y venta de estupefacientes. Me enteré de cosas que no sabía, había cosas que uno ya se enteró porque comentan con otras personas, pero realmente me pareció excelente porque me explicaron en detalle lo que yo debía saber en cuestión de drogas para estar atenta a cuidar a mi chico. Dicha actividad preventiva cuenta con el apoyo de la administración municipal, especialmente en el llamado que se hace para evitar que los menores de edad se involucren en la vida ilícita, como lo es el consumo de drogas. Un llamado muy importante para que entre todos ayudemos a concientizar a la juventud para que dejen de estas prácticas de consumo que tanto daño hace a la salud. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias.